Hola que tal amigos de InShock, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí transmitiendo en Productora 69, muy felices de estar con ustedes y el día de hoy como pueden ver que se ve bastante grande, estoy acompañado de Felipe Cruz, el Philip, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien mi George, nada más me brinca algo, ¿por qué es demasiado grande tú? Es que no te ve. Ah, grande de volumen, de tamaño. Pues lo demás es chiquito, puro pelo. Mi George, pues mira, comparado y sentándome junto a ti, cualquiera que se ponga aquí se va a ver grande, cualquiera. ¿Por qué? ¿Por chiquita? ¿Por finita? Cuando grabé el video que subí en mi canal, el de las calaveras, ¿no ves que estábamos viendo así todas las calaveras que estaban puestas acomodadas? Y en una de esas volteó. Ay, Narita, dije, todavía se mueve. Y eras tú, mi hijo. Ahora ya está actriz. Ya, ahora, ya. Oye, pues si me diste, me diste el susto de mi vida, ¿qué hago? Ya, ¿pa' qué vienes atrás de mí? Tú fuiste el que saliste de otro callejón. Se iba con un francés allá, de la mano. Tomando las caderas, George. Ah, no, 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 a la productora. Como cuarenta minutos que fui tomando el video. No, 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 me lo único que se veía era sus, de la productora. Pues sí, pues no llevaba su bata de, van ustedes a creer que fue a París a comprarse una bata de esas que usan para cortar cabello, que dijo que era un abrigo. Que era, que toda friolenta, pero allí iba con su abrigo. Decía que era un abrigo. Ay, lo que es no viajar, ¿verdad? Pero de one euro. Ah, bueno, sí. Eso sí. Eso sí estaba en oferta. Oigan, pues el día de hoy tenemos mucho de qué platicar, porque les voy a contar. Ay, no, bueno. Televisa, si tú decías que ya estaba Paloyo. No, ya está Paloyo, ya está en el hoyo. No, bueno. No, 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 lo que faltaba. Ya, ya me la sacaron de una jugada y ahorita se los voy a contar. Y también les voy a contar que hoy, 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 toda España está vuelta loca en estos momentos, yendo a las librerías a comprar el libro de Leticia. Y les voy a decir por qué. Ah, ya tú. No sabes todas las hablas, ¿no? Te digo que. ¿Va a contar de cuando se encueraba allí en Guadalajara? No, no, ahora no contó ella. Contaron sus ex. Te voy a decir lo que contaron los ex. Pero primero vamos a empezar platicando, porque resulta que también hablando de las Europas, y justamente de donde venimos, Felipe, que resulta, fíjense nomás lo que pasó, que resulta que es un equipo de fútbol, de este que le llaman segunda división, no sé qué tendrá que ver eso, no sé qué significa. Pues la primera división, pues es el, digamos, la liga grande, ¿no? A la que todo el mundo tiene su equipo favorito. ¿La del, este, mundial o qué? No, 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 no. Es como, en México, espérate, en México podría ser el Cruz Azul, el América, el Atlán. Exacto. Pues son, es la liga, ¿no? La, la. Uno, dos. La, pues, o sea, la uno. La uno. Y la dos, pues ya vienen siendo, este, el Tulancingo. El Puebla. Los Chapulineros de Oaxaca, o sea, ellos ya están ahí en la segunda división. Seis de Puebla, uno de Puebla. Pues sí, claro que sí. Sí, sí, claro. Los Camoteros de Puebla. Están los Camoteros de Puebla. Ah, sí. Sí, claro. Ah, yo nomás lo dije porque. Pero, el que hambre tienen, piensa. Pero aparte hay otro que no me acuerdo ahorita cuál es el otro equipo de Puebla, que es la segunda división, pero sí, sí, la hay. Ay, mira, ahí están los Camoteros. Bueno, pues haz de cuenta que eran los Camoteros de Francia, ¿no? Y entonces resulta que era este equipo de segunda división. Pero qué diferencia. Y todo el rey. Bueno, sí, con sus diferencias. Pero, eso sí, muy bien dotadito los Camoteros de Francia contra los de Puebla. Ah. Pero muy apestosito los Camoteros de Francia contra los de Puebla. Ni yo. Más vale que huelan a mexicano, ¿verdad? Ay, sí. El único francés que no huele mal es mi cebas. Ah, y eso porque ya lo bañaste. ¿Por qué? Sí, estaba. Porque me lo entregaron lavado. Sí, sí, estaba apestosón. Sí. Llegaba, llegaba, productora. Sí, sí, se olía. Lo que le olían eran los tanatitos porque no los había usado. No los había usado. Hasta que llegué yo. Y es que llegaste tú, con tu sonrisa. Eso que le canta eso. Vestiéndome de amor. Ay, yo puedo ir de María Conchita Alonso. Yo pensé que ibas a decir. Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón. En la arrolladora, qué bueno. Ay, tú estas canciones de tu bulbo ese, peludo chico. El bulbo cantaba la de, te quiero así, te amo así. Ay, mi bebé, la como se ríe. Esa, esa, esa. Te quiero así, te amo así. Esa es la gorda. Esa sí cantaba, ¿sí cantaba yo qué? Ay, me he visto cómo la bailabas. Ah, no, pues ahorita necesito la música para. Ay, te agarrabas de su cuello. Yo quiero así. Parecían los pica piedra, como si fueran Pedro y Pablo. El bulbo era Pablo, por chiquito. Ay, no, qué horror. Oye, tú siempre dices que era enano, ¿no? El bulbo. Pues comparado contigo, Pilipe. Está más alto que yo. Oye, tremenda abacota contra aquel pobre que con trabacos comía. Niango. No, me friegues. Te quiero, bulbo. Ay. Pues si lo quiero, ¿qué? Pues a ver qué conteste él. Pregúntenle. A ver qué conteste él. Pero bueno, vamos a hablar de los franceses y el equipo de los camateros de Francia. En qué momento nos desviamos estos temas, digo yo. Qué re, fíjate nomás, eso hubieras jugado tú con el bulbo. A ver. Este juego que es del fútbol. Que resulta que empieza el partido, ¿no? Y ahí van corriendo y no sé qué. ¿Cómo dicen? Tiro de esquina, no sé qué, ¿no? Sí, sí. Tiro de esquina y no sé qué. Y chiflaba el ese viejo. Ahora ya. Ay, pues no sé cómo se le llama. El ese viejo. Y sacaba una tarjeta. Pero, ¿cómo chiflaba? Acuérdate que yo fui futbolista. Ay, está tan bien. Ay, pues ya hay que sombruda. Pero eso fue cuando fuiste hombre. Sí. Pues sigue. Cuando tenía la antena. La cosa es que ya se le encogió. Bueno, y ahí andaba, ¿no? Pues que resulta que en una de esas meten el primer gol un equipo, ¿no? Digamos el contrario. Entendió. Metió el gol, ajá, digamos que el de otra provincia mete el gol. Bueno, pues entonces se enfurecen los que van perdiendo, ya sabes que empiezan. Porque aparte creo que era un partido muy importante o no sé qué. A lo mejor era para subir a la primera. Yo que voy a saber pa' qué era, pero ahí estaban peleando como locos por el partido. ¿Y tú cómo te enteraste del chisme sin ni siquiera? No, porque el chisme tenía lo que a mí me gusta. O te voy a contar. Entonces resulta, bueno, has visto que los jugadores luego se agarran ahí los tanates, o sea, o luego se les sale por el short. Ah, bueno, eso sí ha pasado, pero haz de cuenta que cuando van a un tiro directo, por ejemplo, oye, avientan unos cañonazos que si te andan descalabrando y si te pegan en donde no deben, pues mejor cómo te explico el dolor. Entonces lo que hacen por inercia, pues es protegerse las partes normales. No, pero el problema es cuando llega otro y te los agarra. Yo no estoy diciendo que ellos se agarren. No, pero yo no estoy hablando de eso. Ahí hablas ya de otra cosa. Bueno, espérate, si eso te parece mucho, ahí te va. Entonces resulta con que ya están bien enojados los que van perdiendo y ahí siguen jugando y no sé qué. En eso, ya ves que de momento llega que van, ya todos, casi todos los jugadores van correteando sobre la pelota que van hacia la otra portería y ya casi llegan. Y entonces los otros que le llaman que los defensas o defensores, o no sé cómo le llaman, empiezan ahí a correr que para... Defensores del premio. Que para cuidar y no sé qué, no. Pues entonces que resulta que llega uno de estos defensores. Defensa. Pues este llegó a tratar de cubrir. Ay, Filip. Pero entonces cuando llega a tratar de cubrir... Ya de decir que la madre cae, ya tengo que... Ay, ya siéntese señora, hace decir el Roque. Ya no hablo de fútbol, mi amor. ¿Qué? Porque no más los términos, no te vales. Espérate que ahorita estoy en Marisol González. Amor, espera. Bueno. Tú en Inés Ains. Ya, bueno. Estoy en Inésita. Bueno, pues entonces que resulta que hace cuenta, vienen, el defensa este sale a tapar, pero la pelota se la logra quitar por el otro lado. Entonces... Le hace un tunelito, le hace un tunelito. Entonces, se tira el que va a querer meter el gol, se tira, como me imagino yo, con los pies. Para barrerse, se barrió. Ajá, eso, que le llaman así, para tratar de aventarle la pelota al otro compañero. Pues, ¿qué crees que pasó? ¿Qué hace? Que cuando se tira, entonces no alcanza a agarrar luego la pelota. Y entonces, otro de los del equipo perdedor, que lo que hace, en lugar de pegarle a la pelota y llevársela para el otro lado, ¿qué crees que hizo? Que se le avienta encima al jugador que estaba barrido, ¿dice? Ajá, barrido. Ahí tirado, el que estaba tirado, y que le muerde el pene. Así como te... así nos quedamos todos. ¡No! Sí, hija. Pero que así, como perra. ¡Mirate cómo se tira el roque! ¡Mirate el roque! Es decir, el roque. No, antes no se agarró. ¿Pero no sacaste eso? Antes no se agarró él. Se pichó. Bueno, que así, mira, que así. ¡Au! Y que le mordió. Pero vas a creer, tú dirás, bueno, pues fue una chupadita, ¿no? Que hasta se agradece, ¿no? Fue sobre el short, imagínense, sobre el short. No le pasó así. No le pasó así. No, no era cosa, no para ahí. Que entonces estuvo tan fuerte que este muchacho, pues se agarró y gritó y no sé qué y no se levantaba y se retorcía y luego al principio dijeron, pues lo fauleó, ¿no? Sí, 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 sí. Casi no le hacían caso. Y vieron que nomás nada y que empiezan a ver sangre en el short. Pues que entonces llega corriendo los de ahí, de los médicos. Y entonces ya se lo llevaron en la camilla y ya todo. Pues, ¿qué van ustedes a creer? Diez puntadas le metieron a este pobre hombre, al futbolista. Diez puntadas. De hecho, dicen que le vas a hacer un tatuaje porque no se vea tú. Ay, no, qué horror. Que se haga un lacito. No, deja de eso, que le hagan costura invisible, si no, imagínate, ahí va a andar con todo el surcido, no. No, y lo bueno es que tenía donde se le hicieran diez puntadas. A ti te hubiera mordido y el doctor te iba a decir, nada más le alcanza para una y media. No, ya le hago la jarocha. Hubiera ido a la dame, ¿te imaginas? No, sí, entre la dame y tú. El otro le ha dicho, oiga señor, nada más le aviso que ya lo dejaron con jarocha. Ya es muy bien. A partir de mañana niña oficialmente. O te hubieran dicho, oiga no lo mordió, nada más lo depiló. No alcanzó para más. Pero aquel como un animalonón, pues el otro se agarró como quiso. Diez puntadas. Pero eso ya fue saña, mi yo. Pues ya, fíjate, eso pasó hace más de un año. Y entonces apenas ya llegó la resolución de todo esto. No es un juez, es una cosa así que es del deporte, no sé qué cosa. Debería de dictaminar el juez que ahora le haga el servicio completo. No, que le diga, ahora chúpale las diez puntadas. Hasta que le queden parejitas, ¿verdad? Pues sí. Yo sé si se le hubiera puesto. Bueno. Ay, yo sí se le hubiera puesto. Que le hubiera puesto el castigo. Ay, ajá. Y lo hubiera hecho. Pero como sé que igual y te cuesta trabajo, lo hago por ti. Lo hago por ti. No te preocupes. Yo me encargo de desaparecerla. Bueno, pues que resulta que ya le dieron al este mordelón cinco años ya de que no puede jugar ni nada y aparte pagar una multa. Y no lo van a meter un ratito al tambo si se lo merece. No, no lo metieron. No, pero si se lo merece, mi yo. Pues imagínate. Fueron cinco años que voy a saber, Filipa de Tomás, te estoy diciendo lo que me contaron. Ahora ya tú que ya quieres que lo metas ahí con este. De juez. Con, con, ¿cómo dijimos que se llama el de Monterrey? El este, Diego Santoy. Diego Santoy. Que voy a saber. Ahora vaya a ir a morder a mi Diego Santoy. Ahora mi Diego. Diego, ay, no, no, no. Bueno, pues eso fue lo que pasó. ¿Por qué si te gusta ese asesino? Ay, no me gusta que sea asesino, pero pues con que le amarre sus manitas un ratito. ¿Si te gusta? Ay, claro. Ay, claro. Desde que hizo esa tragedia dije, ay, Dios mío, pobre chamaco. Ay, ahora. No se lo merecía. Pero si podría ser tu nieto, no riegues. Oye, ay, que nieto. Si ya está tanudito. Ya debe tener como. Le llevaré unos ocho años. Como treinta. Ay. Ay, no. Híjole. Productora que le llevara ocho años, dice. No, no, no. ¿Cuántos años tiene Diego? Pero a su mamá. Diego debe tener ya sus treinta y algo. ¿Y yo? ¿Decimos? Ocho más. ¿Decimos? ¿Decimos? Ocho más, ponle treinta y dos y ocho, cuarenta. Hijo. Estamos a tiempo, Diego. Comunícate al cero uno novecientos. Oiga. Oiga, y lo dice con una seguridad. Oye. ¿Y a Ebas le valió gorro? A Ebas le... Mientras él no esté aquí. Oye, pero el Ebas sí está más viejón que tú, ¿eh? Sí. Pero vieras que trabaja mejor que tú. Ay. Ni te consta nada. Pero se te ve si siempre te andas dando el paro. Si te ve. Y no es el bueno, es el paro cardíaco. Bueno, eso sí, para qué le hacemos al caruco. Y mi Ebas, mira, nomás le hacía... Ay. Ay. Y yo... Tu Ebas es como la Omar, que se mueve rico, dice. Muy rico. Ay, esa gorda, ¿con qué se va a mover? ¿No viste cuando lo pusiste a hacer en el curso, la práctica del diafragma, no sé qué cosa? Nunca se lo halló. Se agarraba acá el panzononón y se sobaba así como si fuera... Embarazada. Ay, sí, como si ya tuviera pulsaciones. Como si estuviera dando pataditas el bebé. Le digo, oye, ya tienes contracciones, tú, ¿qué te pasa? Él dice que... Él jura y perjura que se mueve rico, dice. Ay, no, que segura. O sea, oiga, bueno, pues cambiando el tema y ya estando allá en las Europas, pues nos pasamos para España. Porque les digo que hoy, hoy 20 de febrero, justamente, pues ya salió a la venta aquí el libro. ¿Te acuerdas que aquí les contamos? Sí, lo hablo. Que íbamos de los primeros que les contamos que ya después de dos años iban a volver a sacar el libro y ahora sí venía bien protegido legalmente para que no viera nada de que no se pudo. Y ya se pudo. Ya este libro a la venta, ya lo pueden comprar. Que les voy a decir, ¿cómo se llama? Se llama la reina Leticia la insaciable. Un poquito, como le pusieron a la pobre reina. O sea, la cosa era fregarla. Sí, pero espérate, que lejos de todo lo que te puedas imaginar. Mira, se llama... Ah, no. No, no es insaciable. Perdón, Leticia. Ay, es que se me ha subido los humos a la cabeza y he dicho muchas tonterías. Se llama Leticia la reina impaciente. ¿Qué tiene que ver impaciente con insaciable? Ay, pues suenan parecidos, Filip. No digas, no. Que también ha de ser insaciable, ¿no? ¿O no? Ahora sí va a haber. Si es impaciente. Ahora sí va a haber demanda. ¿Vas a ver si no? Ay, Filip, no me hagas decir cosas feas. Bueno, pues lo escribió Leonardo Faccio, este argentino, ya les habíamos contado, que este se fue a vivir allá a Inglaterra para andar investigando y andar haciendo cosas y vino muchas veces a México a buscar al de Maná. Ah, Fernando. A hacer de Maná. Andarlo, busque, busque por todos lados porque quería una declaración de él. ¿Y qué crees? Que se la dio. Que no quiso. Ah, ¿no? No, no quiso hablar. No, no quiso hablar. A lo mejor no pudo, pues ya estaba todo tieso. ¿Cómo quieres que te diga algo? No, le digo como uno que... No sé, no sé que haya algo que haya pasado, pero no te puedo decir nada. Te quiero. Si te mandamos abrazos. Hermana, te saludo. Pero dile, dile bien. Bueno. Entonces el de Maná. Pero si es buena onda, le mandamos abrazos. Hermanita. Bueno. Pero... Ya, ponte seria tú. Entonces después, fíjense, que resulta que busco a los otros, a los otros exnovios. Ajá. Ay, no, que nos vamos a enterar de unas cosas, ya me urge comprar ese libro. Fíjense, que entonces buscaron a David Tejera, que fue un novio de ella, cuando trabajó en CNN. ¿Te acuerdas de aquella etapa de CNN, que también la platicamos? Bueno. Y entonces David Tejera, entre muchas cosas que cuenta de su relación con Leticia, dice, quiero mantener a esa persona lo más lejos posible de mi vida. A esa persona, ni siquiera a la reina, ni siquiera a Leticia, quiero mantener a esa persona lo más lejos posible de mi vida. Bueno. Ah, anda. David Tejera dice eso. Luego llega Luis Miguel González. No, no, no es Luis Miguel Basteri, es Luis Miguel González, que de hecho este es un señor que era casado y que Leticia anduvo de amante de él y que después él terminó con Leticia y fue a pedir perdones a la mujer y regresó con la mujer. Ah. Pero Luis Miguel González dijo, yo, por salud mental, no le sigo la pista. Tampoco. Ya van dos. Ya van dos. ¿Pero eran españoles o mexicanos? Españoles, pues si estaban en España, pues al que no fueran de España, hablaban así. Ah. Porque se te pega. Ay, se te pega. Pregúntale a la chica dora. Sí. Dime si, ¿no? Luego, Alfonso Guerrero, que él fue el marido, que ya ves que duró con él como nueve años, ocho años, no sé cuántos. Oye, pues entonces empezó bien chiquita. Pues ya no es tampoco tan chiquita, es que tú todos los haces chiquitos y la más chiquita de la generación soy yo. ¡Ah! Imagínate cómo estarán las otras. Leticia ya va para el sesentón, creo. No. Ay, no, no. Sí, mi Felipe, ¿cuántos tiempos? Ay, mi Felipe, el príncipe, el rey. No, esta panzona, no me pasen a pregar. A ver, vamos a buscar. Bueno, pues que este señor Alfonso Guerrero, el ex marido, él sí, mira, nada tonto, dijo, yo la apoyo, yo la quiero, yo la respeto, lo que ella necesite. Que resulta que está contando que a veces Leticia, así, cuando está solita y que el rey, ¿no? Ahora rey que fue príncipe, ¿verdad? Que ahora el rey, cuando se va de viaje, ¿qué? Que le echa una llamada a Leticia. Oye, mi querido Alfonso, ¿os puedo ver en algún punto? Claro que sí, preciosa, nos podemos ver donde tú digas. Y entonces, se va con poncho, a telas poncho. Se va con poncho, pero no ahí en Madrid, no ahí en Sevilla, no. No, agarran, agarran, no, en una camioneta, vale, que agarran una carretera y van a un pueblo muy cercano, que es donde nació Cervantes. Cervantes, aquel mitológico. Ahora, mitológico. No, Cervantes, Landa. No, 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 no el de Fabirucci, este es otro Cervantes. No el de las historietas, dices. Bueno, y van allá y allá se encuentran y platican horas, 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 y él es su paño de lágrimas. Ajá, ajá, no más. Y dice Ponchito, ahora es mi gran amiga Leticia. Es el único que ha hablado bien hasta ahora. Oye, te tengo una noticia. ¿Qué? Que la reina es más jovencita que ciertas plebeyas que conozco. ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? Cuarenta y siete. ¿Pero en el reinado o...? Cuarenta y siete de edad, mi George. Ay, pues mi edad. ¡Ah! Leticia, somos colegas, hermana. Ajá, contemporáneas. Contemporáneas. Y colegas, además. Quiero seguir teniendo trabajo, si no diría ahorita. Y luego, fíjense, luego ya terminé. Terminaron con esos amores y, bueno, pues mana se vio, el de Fer se vio mejor porque ni me dijo, para decir, no voy a hablar bien de alguien, pues mejor ni hablo, ¿no? Ya no dijo nada. Pero entonces empezaron a buscar a sus amigos de la juventud. Este señor Facho, también los ando buscando. Y queda con varios. Bueno, en general los amigos de la juventud de Leticia dijeron, republicana, nada religiosa. Y ahora dudo de si fue su amigo de esa persona o no. Que ya nadie la conoce, ya es otra. Os quiero decir que la odio. Leticia no es lo que aparentaba. Leticia me mintió. Todo el mundo habla mal de Leticia. Bueno, pues el marido ve la cara que siempre trae el pobre. ¿Y qué te podías esperar de los amigos? Oye, bueno, no sé, digo, caras vemos, ¿verdad? A mí no se me hace mala persona, ¿eh? Ay, ¿y qué tienen, qué es lo que has visto que te hace pensar que es buena o mala? Ah, bueno, es que hay personas a las que tú ves. O sea, la tarota que le hace a la pobre reina. Cuando le se iba a tomar la foto. No, ¿te acuerdas que ni siquiera en la primera, ni siquiera en la primera comunión la dejó tomarse la foto a la pobre reina? No, 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 no. Si no fuera, si no fuera por esa suegra o esa reina o lo que sea, no sería la Leticia reina que a esa hora, que no me pasa a fregar también. Hay que, hay que respetar y hay niveles, querida Leticia. Ay, ay, ay. Os mando este mensaje desde vuestro corazón. ¡Ja! Así que, bueno, pues ahí quien, este, ya haya comprado el libro por la madre patria, ahí mándenme unos capitulitos. ¡Ah, hay unas capturas de pantalla, por favor! Tómenle foto, ya nos ahorramos el dinerito. Nomás quiero saber lo más importante y morboso, ya saben nuestra historia. ¡Ah, no! Que porque sí, acuérdate que viene lo de CNN. Que le pidieron favores sexuales, decían, yo no sé. Yo nomás digo lo que veo. A lo mejor ella los hacía por, por gusto. Como yo. ¡Ah, no! Ay, bueno, hay algunos que sí los hacemos por gusto y otros por dinero. ¡Ah! Pero tú ambas. No, yo, yo nunca fue por dinero. Por amor al arte. ¡Ay, no! O sea, tú que sabes a lo mejor. Oye, como ayer un amigo me habla y me dice, oye, este, te tengo una propuesta de trabajo, así, así, asado, que nos va a ir súper bien, que vamos a salir de pobres, que es dineral y todo. Invítame. Dice, ¿cómo ves, te interesa? Le dije, claro, le dije, porque mira, lo que sabe cada quien, ahorita, no es que me interese mucho trabajar y trabajar, me interesa dinero, porque ya a partir del próximo año, los hombres ya me van a empezar a cobrar. ¡Ay, a partir del próximo año! ¡Ay, a partir de hace diez años te empezaron a cobrar! Sebas, ya le mandaste sus euros. ¡Ay, bueno, ese fue un regalo de México para Francia! ¡Ay, no, qué horror! No, no sea por no perder a Sebas. ¿Y cuál fue el negocio? ¿Me interesa? Digo. No, no creo que sea tu target, es cuerpo. Tiene que ver con buenos cuerpos. Es cuerpo, dice. Es un proyecto fitness que tenemos en puerta. ¡Cálmate, Fernan! ¡Ay, saludos! ¡Fernan! ¡Fernan, recupérate! Van a creer, miren, yo le estuve fregando al Fernan desde hace tiempo. Ya vete, regrésate a tu puebla, que seas feliz, que Dios te proteja, que Dios te ayude, que te dé paz, que te dé libertad, que te dé trabajo y te dé dinero. ¿No? Le dije. Ah, no, hay que estar de madre ardiendo. Yo le dije, Fernan, vete, hazme caso, te lo suplico. No. ¡Fernan, ya lárgate! Bueno, no se fue. Pues ya, yo lo hice por el bien de él. Pues sí, porque no ves que con la salación que nos cargamos. Ya lo salamos. Resulta que no fue a París porque tenía cosas que hacer aquí en México pendientes, ¿no? Ok, también. Ya nos fuimos nosotros. Ah, bueno, pues qué lástima por el pobre Fernan, ¿verdad? Pues no resulta que al otro día de que nos fuimos a París se va de hocico en plena calle en Insurgentes, ¿ví? Ahí. En Avenida Insurgentes Sur. Se fue de hocico y no se desgració el tendón. Sí, 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 sí. Que de hecho regresó ya como si trajera pintado el avión. No, pa' un pie. Jugando el avión. No traía el tendón como cuero de resortera. Ya lo traía colgado. Sí, lo traía de fuera. Que luego le decían, ay, lo tienes bien grandote. No, sí es el tendón. El tendón. Que se demarca. Bueno, lo tuvieron que operar, ¿no? Y ahora anda enyesado, miren, hasta acá. Parece astronauta, ¿verdad? Sí, pobrecito. Y ahora lo tienen con las patas para arriba, como tacones al techo, ¿verdad? Pero espero que ahora que se recupere, que mes y medio o dos meses va a estar así, tacones al techo. Y ahora que se recupere, miren, ya ni que ni me hable. Que se vaya directito, ¿verdad? Sería lo mejor, sería lo mejor. Y eso que a él no lo tengo trabajado. Creo que me funciona más cuando no los trabajo, ¿verdad? Ay, no, qué error. Pues sí, Filip. Oigan, pero bueno, cambiando. No lo tengo trabajado. Cambiando de tema. Ahí les va esto que es una bomba. Un bomba. Es una bomba. ¿Quién cantaba esa? Ay, quién sabe. Puedes ir vestida de la bomba. Ay, qué... Oye, ¿quiere a comprarlo? Ya, ya, ya. Nos dice, ¿haces ahorita que acabemos ya? Ya, vámonos. Y ya tengo claro cuál es el mío. ¿Cuál? No, no te lo voy a decir. Hasta ese día que me veas a parecer espectacular. Te darás cuenta. Ah, pero en cuanto me veas vas a saber. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Dijo que vivir de Alaska, la de Dinarama. A ver, sí, de veras. ¿Alaska? Ay, mejor que vaya de German Monster por grandotota. No, 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 no. A mí a la hija le quedaría. Y que a Julia la lleve de, ¿cómo se llama la hija? La hija de German Monster. No, no. Ahí está. No era Merlina. ¿Para qué se sale así? Ah, sí, Merlina, ¿no? Merlina. Merlina. No. Y el Charlie del abuelo pelón. ¿Cómo se llama? El abuelo. El abuelo. Ay, no, ya tenemos en los disfraces perfectos. Oigan, que por cierto, antes de contarles este chisme, o no chisme, es nota súper exclusiva, antes de contarles eso, les quise que en la fiesta del aniversario vamos a tener alfombra roja. Así que por ahí van a desfilar todos los disfraces de los ochentas. Anda, pues, ¿por ahí va a pasar la Mondragón? Todos. Todos. Y pueden ir ustedes, aunque no quieran entrar a la fiesta, por lo menos echar ahí porras abladas. Pueden ir, ¿eh? Hermanos, luego les damos la dirección. Para tomarse la foto con los disfrazados, ¿no? Sí. Con los que vayan con el dedo. Ándale. Yo todavía estoy... Y para que vean mi disfrazazo de... ¿De qué? Paulina Shakira Ocalía. Ay, ay, ay. Ay, aunque lo dudes, fría, te vas a quedar. Vamos de la guayaba y la tostada. Ay, tú. No, tú de guayaba por gorda. Ay, tú de tostada por seca. Oigan, bueno, pues, ahí les va. Y dura. Fíjense nada más. De toda pieza. Se acuerdan ustedes lo que les venimos platicando de Univision, de la cadena Univision que está allá en sus oficinas centrales, están en Miami. De todo el rollo que anduvieron haciendo con el material de Andrés Manuel López Obrador, presidencia y todo este rollo, ¿no? Bueno, ok. Resulta que también ya se había hablado mucho sobre el tema de que Univision ya estaba, ya se había unido a Televisa. Sí. Y obviamente sí lo vimos de que empezaron a hacer algunas cosas juntos, de mandarse producto de Televisa, Univision y viceversa, ¿no? Y conductores. Y empezar a hacerse cambio de conductores y empezar a hacer un revoltijo de cosas que hasta ahorita a ninguno de los dos les ha funcionado, la verdad. Dijeron incluso que se iba a cambiar el nombre, que iba a ser Univisa. Ya no Televisa, ya no Univision, sino Univisa. Cosa que no se ha hecho hasta el día de hoy y cosa que les puedo decir que ya ni se va a hacer. ¿Por qué? Porque resulta, ya ves que también Univision en los últimos años ya no da una. No, no, no. Cosa que hacen. Lo remontó Telemundo y en cosa de nada, porque ya ves que de hecho Univision durante muchos años fue. Fue la principal. Telemundo estaba chiquitita. Sí, 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 era como estrella, ¿no? Más o menos. Ajá. Y ahora, pues las grandes producciones y el Señor de los Cielos. Las series. Las series y todo esto, pues es Telemundo. Simplemente programas de espectáculos, El Gordo y la Flaca, ¿cuántas veces fue el programa número uno de Estados Unidos? Sí, sí, sí. Y ahora ni quién se acuerda del Mentado Gordo me echó menos de La Flaca. No, pero sí ven la... Y suelta la sopa, ¿qué tal? Es un exitazo, ¿no? En Estados Unidos, bueno. Bueno, hasta los programas de Estrella TV les ganan. Sí. Tú dirás. Bueno. Pues dadas las circunstancias, ahí les va la exclusiva. Resulta que cuando hacen la negociación Univision y Televisa, Univision queda con Televisa de pagarle cierta cantidad de dinero, muchos millones de dólares, obviamente, que hasta el día de hoy todavía le debe Univision a Televisa, que le están pagando, ¿no? Ya cuando le termine de pagar, ya se supone, la idea era que ya iban a decidir exactamente qué iban a hacer, si juntas, por separado o ya de plano Univision se quedaba a mando de todos. Pues resulta que dadas las circunstancias, Univision ha comenzado pláticas con la empresa Viacom Internacional. Es decir, Viacom Internacional, que para quienes no sepan quién es, bueno, pues es la empresa de televisión o de medios de telecomunicación internacional que tienen a las empresas como Telefe, como DreamWorks, que hacen cine y televisión, como VH1, MTV, VH1, ya les dije VH1, Paramount, ¿qué más? Películas. CBS, Nickelodeon, bueno, todo lo que te puedas imaginar en radio, televisión, editoriales, este, todos los medios digitales, todos los medios que te puedas imaginar. De hecho, recientemente compraron Telefe allá en Argentina. Bueno, tienen filiales en España, en Colombia. Este sí es mundial. Es, bueno, de hecho, está dentro de las cinco empresas internacionales más importantes a nivel mundial, entre ellas Disneyland, Disney World, Disneylandia, bueno, todo lo que implica Disney y, y, este, y no sé qué otros, ¿no? Muy bien. Bueno, es muy, muy importante. Pues resulta que por debajo del agua empezaron conversaciones, eh, Viacom y Univision y ya van las negociaciones súper adelantadas. Lo único que les hace falta de llegar al acuerdo es de decidir qué van a hacer con Televisa. Entonces, ahora ya les estorba. Ya les estorba, porque entonces ahora, bueno, y porque Viacom dijo, yo no tengo problema, yo te pago lo que tú me estás diciendo, tú le pagas a Televisa y me vale, pero yo, a mí, no me des contenido de Televisa que no me interesa. A mí no me des nada que tenga que ver con Televisa, yo no necesito nada de eso. ¿Y cómo se quita Univision de encima Televisa? ¿Cómo? Pues, pues yo creo que le van a pedir una mochada más grande. Pues resulta, yo no sé si los, los ejecutivos de Televisa ya lo sepan, yo quiero pensar que sí. Si no, señores, póngale un ratito al YouTube de productora 69 para que les enteren, porque ya les están comiendo el mandado y no quieren su material en Viacom. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues que, mira, Univision se va a lavar las manos, se va a llevar su dinerito, entrega a la empresa y vámonos, adiós. ¿Y qué va a pasar con toda la programación que hay hasta el día de hoy? Adiós. ¿Quién sabe? Porque finalmente Viacom tiene su propio contenido, tiene sus propias producciones, tiene su propio estilo y no va a estar, este, esperando ni buscando contenido. Ay, ¿qué es lo que suena? Suena, suena, suena. No, no va a estar buscando o ocupando contenido que es de Televisa y que además ni funciona. Que fíjate, cuando, cuando Univision hace la alianza con Televisa, quizás Televisa todavía no estaba en decadencia como ahora, ¿no? No. Que ahorita ya hay, pero en ese momento, como tú decías, tenían editoriales, hacían todavía cine, tenían videocine, tenían música. O sea, vamos, era una empresa más completa. Y de alguna manera, pues sí tenía el respaldo del público, que todavía seguía el trabajo y los contenidos que se hacían así, que se hacían ahí. Ahora, pues obviamente ya Televisa dejó de ser lo que fue hace muchos años y ya deja de convenirle a Univision. Obviamente Univision va a buscar lo mejor para ellos. O sea, no van a decir, bueno. Pues ya dieron lo que tenían que dar. Ya, ya. Ya para que le hacemos saltar, Hugo. O sea, te digo. También se quedaron atrás. Recordemos que, bueno, yo por lo menos me acuerdo que, que estando en mis años mozos, mi George, pues que, que, de qué nos saturaban, de Primer Impacto, de, de Sábado Gigante, todos estos contenidos. Cristina, todos estos contenidos que hacía Univision y pues que se venían, se venían de este lado. Y yo creo que en ese momento la alianza les funcionó, pero a estas alturas. Pero también la empezaron a cagar justamente cuando sacaron Cristina, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que estos programas que funcionaban perfectos, no más porque un ejecutivo llegó y que no le caía bien, Cristina. Sí, vamos pa'l carajo. Y entonces ahí pensaron que hicieron un muy, muy, muy buen movimiento y resulta que empezaron a tirar todo. Sí. Y resulta con que Televisa, bueno, se queda con lo que es cable, ¿no? Ajá. Pero, este, tiene entre los canales más fuertes es el de Banda Max. Bueno, pues que hay muchas probabilidades de que Banda Max también ya termine este mismo año. ¿Por qué crees? ¿Por qué? También movimientos tarugos. Ay, Filip. No. Ay. Ay, no. Es que se sorprendió. Ay, sí. ¿Qué pensaste que era? No, es que dije. Tus eructos. No, dije. ¿En serio? Ay. Eso fue, eso fue. No te vaya a tronar así el hediondero. Bueno, pues que resulta que también decidieron sacar a todos los que estaban dirigiendo Banda Max y meter a toda la muchachada, todos los amigos de los amigos de las amigas de las amigas, de hecho dicen que ahora vas a las oficinas de las oficinas de Banda Max y parece que vas a las oficinas de, de este, de Huitón, pura guapísima, cuerpazo, fitness, caraza, pelazo, todo así, que no saben ni de qué están hablando y que seguramente nunca no saben ni quién es Julián Álvarez, pero ellas ya están a cargo de Banda Max. Ya están ejecutivas. En ejecutiva. Y vean los movimientos que hicieron. Hasta hace, digamos diciembre, ¿no? Que acabó el año, el año pasado. Hasta diciembre tenían paquetes en Banda Max, por ejemplo, en donde tu grupero pagabas porque te invitaran a tres programas de Banda Max. Sí, pero. Y obviamente para promocionar tu, tu música, ¿no? Entonces pagabas alrededor de treinta mil pesos por tres programas. No era tanto. Podía ser uno muy bueno y dos chafones, ¿no? Pero eran tres programas. No era tanto, estaba bien. Y aún así les costaba trabajo que se anunciaran con ellos, pero bueno. Ah, pues llegan estas chicas fresonas y entonces dicen, cambios, como somos Banda Max y somos un canal muy, muy fuerte, muy poderoso y que además somos los únicos que apoyamos y demás, bueno, pues se hacen nuevos paquetes. ¿Y qué hacen nuevos paquetes, no? Ahora ya tienen paquetes para tres programas, cuatro, seis, no sé qué. ¿Sabes ahora cuánto cuesta el paquete más barato para que te puedas anunciar como grupero? ¿Cuánto? Noventa mil pesos a partir de este mes. Ah. Noven, de treinta mil a noventa mil. El que sigue ciento cuarenta mil, el que sigue ciento cincuenta mil. Dime si no son estrategias estúpidas. Pero aparte, ¿quién va a pagar eso ahora? ¿Por quién? En el rollo musical y en todo ese ámbito donde más funcionan y sobre todo los gruperos es en el radio. Todavía, ahorita, mañana, quién sabe. Ahorita todavía les funciona mucho, ¿no? No es lo mismo que te anuncias en la Que Buena, que te anuncias en la Z, que son estaciones en México muy fuertes, a que te anuncias en Banda Max, que es un canal restringido, que es un canal donde, para empezar, quien puede pagar un canal restringido, normalmente no ven o no escuchan ese tipo de contenidos. Normalmente, si lo tienen, seguramente un público, pero es mucho más cerrado. ¿Para esos precios? No. No, para ese precio mejor que hagan su canal de YouTube. Anúnciense con nosotros, aquí ponemos las de el Daza, ¿no? Pues podría ser. ¿Cómo se llama? Del Bebeto, por ejemplo. No, o de, ¿sabes qué? O de la tracalosa. Pero dile, hermano. La de la tracaleabas. De la tracalera también lo tenemos. Mándale saludos a Ledway, pero como tiene que ser. Ay, Edu y Luna, te esperamos en este canal para que te anuncias con nosotros. Bienvenido, precioso. En una de esas hasta me empiezo a comer gruperitos. No, no podrás. Gallina vieja se fue en caldo, hermanas. Sí, pero esta ya está muy vieja, no jueguen ya. Oiga, quedaría un caldazazazazo, pero bien bueno. Pero de que te chupan los dedos, te los chupas, que es lo importante, Filipe. Oigan, bueno, pues ya nada más antes de terminar, quiero mandar muchos agradecimientos a Nelly Mador que nos mandó un donativo. Nelly, muchísimas gracias. Gracias, Nelly, gracias. Gracias, y también ya se inscribió a nuestro curso en línea, Filipe. Ah, mira, bienvenida Nelly. José Rodríguez, este, también nos mandó un donativo por Paypal, dice, sigue adelante, hermana, muchas gracias. Gracias, Gabi Israel Romano, nuestra hermana de allá de San Diego que trabaja con los abogados, eh. Anda, anda. Este, también nos mandó un donativo. Muchas gracias, Gabi. Gracias. Y también, déjenme ver, aquí tengo otro. Verónica Valdés Ávila, dice, con mucho cariño, los quiero muchísimo, gracias por su humildad y honestidad, los valoro en mucho. Muchas gracias, Verónica. Gracias, gracias, Verón. Yolanda Hernández, también nos mandó otro donativo por Paypal y dice, para Roque, hermoso, chulo. Bueno, yo se lo recibo, muchas gracias. Yo, 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 yo se, yo se lo administro. Yo se dio cuenta, Roque, que está dando valia. Ya se lo, se lo tengo en Petrobonos. Muchas gracias. Oigan, también muchas gracias a la profesora Marta Elena Barrio Salazar. Muchas gracias también por sus comentarios a Lucy Noriega y a Ricardo Martínez. Gracias, gracias. Omar Padilla, feliz cumpleaños, hermana, cumpleaños el domingo. Bravo, Omar, bravo. Fernanda Quiroz, Fernanda Quiroz, perdón, que está desde Perú, que tiene poco que nos ve. Gracias, Per. Gracias, gracias. Martín Rodríguez Pérez, Pat Simena, Temperance Brennan, que siempre anda de madre ardiendo. Saludos, Temperance. Saludos. Margarita Reséndiz, Lupita Quiroz, hermana. Rosa Díaz, Nora Tzinsún, Blanca León Rubio, Carla Rodríguez e Imelda Ruiz. Muchas gracias. Y muchas gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo, que nos sigue diciendo cosas muy bonitas a través de todas las redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad. Esperemos que ya prontito quede arreglado todo esto para volver a los en vivos. Pero mientras tanto, pues aquí seguimos. Aquí estamos, aquí estamos como si fuéramos en vivo. Ahora nada más pídanle que la reina Leticia no nos eche el sablazo, porque entonces... No, no es otro. Mi reina preciosa, os amo y me pongo a sustituir. Ay, no, 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 ya te pareces a alguien que conoce, que primero dice una cosa y ya después está con otra. Un besito, precioturas. Bueno, pues ya nos vamos, Filín. Ay, tú ya despidiéndote. Como señorita México. Y entonces, ¿para la fiesta? Ay, sí, para la fiesta. Quien vaya a ir a la fiesta, ya saben, veintinueve de febrero, que ya falta una semana en realidad, una semanita, veintinueve de febrero, de siete de la tarde a una de la mañana, va a haber todo, cena, música, este... Karaoke. Karaoke, stripper, alfombra roja, disfraces, bueno, no son disfraces, caracterizaciones de los ochentas, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué deberíamos de poner a alguien que caracterice ahí también por si acaso a alguien le falla? Es la productora. ¿Crees? ¿Va a ser de escrituras? ¿Vas? ¿Ella sabe? Sí. Sí. Ella llega, se te viene y te deja en bruja. Ah, ella sirve. Eso sí. Es lo que necesitamos. Eso sí. Ustedes no se apuren de que va a haber manera, va a haber manera. Entonces, bueno, pues hay quien quiera boletos, sesenta y nueve productora, arroba gmail.com. Y también para nuestro curso en línea, que es el catorce y quince de marzo. Y también ya vamos a abrir otro presencial porque nos están pidiendo mucha gente. U otro presencial. Entonces, bueno, ya lo vamos a abrir, les decimos la nueva fecha, pero por lo pronto, ustedes comuníquense a sesenta y nueve productora, arroba gmail.com y tendrán toda la información que requieran. Y por favor también apoyen a toda la gente que Jorge ha estado subiendo los videos al canal de productora, de los participantes que han estado con nosotros en los cursos de aprendiendo a ser youtuber. Y pues ahí hay para todos los gustos. Don Teo le fue re bien. Don Teo, oye, Don Teo ya va. Oye, ¿viste qué cantidad de comentarios a favor? Y aparte ya va llegando a la meta el Don Teo. También nuestra amiguita, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo su nombre. La, la, la de los astros y esta cosa. Ay, sí, ahorita me va a acordar. Ay, Gaby, no. No, no es Gaby, creo. No, Gaby es la abogada. Pues hay varias Gaby. Bueno, a lo mejor. Bueno, mañana lo decimos bien, pero bueno, ella también está bien, bien padre su, su programa. Su contenido. Está, este, la que corre. La, la de la miel. La de, oh, ah, el de la miel también está bien bueno, de miel, ¿cómo? ¿de abeja qué? Melipona. Melipona, que sí te pusiste las gotas. Me puse, sí. Oye, oye, ingeniero, por cierto, sí me puse. Ay, ahora ya vas de pedinche. Espérate, no. Ya parece que está hablando por teléfono. No, 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 ingeniero, te quiero, te quiero agradecer porque ese ya tuvo, ese ya tuvo el detalle. Se me perdieron las gotas. No, ni siquiera me acordaba. Ese ya tuvo el, el, tuvo el detalle de llevarme unas gotitas de miel, de miel melipona y me las estuve poniendo y me ayudó muchísimo, gracias. Ah, dice y contestó el ingeniero que le compres entonces otras, ¿eh? Tú, mándame, mándame la factura, ingeniero, yo acá me encargo. Ya vieron cómo le cambió la voz. Oigan, ya nos vamos, muchísimas gracias, gracias. Gracias, gracias. Pase la bonito y los esperamos el día de mañana. Esto fue En Shock. Bye, bye. Gracias, productora. Con la productora, con sus queridos. Ya te imitan. Mañana voy a poner la invitación. Gracias. ¿Cierto? Ridícula. Otra igual de ridícula que tú. Ahahahahahah ¡Suscríbete al canal!